Música De aquí, de San Francisco, pero tenía cuatro años viviendo en Bávaro. Sí. Porque uno me delató, que es enemigo mío, que yo andé a la cómplice de él. Pero se dice que una desplazaba desde allá. No, yo allá lo que hiciera trabajar, tengo cuatro años trabajando en una empresa de gringos allá. ¿Solo lo que te acusas que iban a hacer? Anteriormente, porque éramos compañeros anteriormente y quedamos siendo enemigos y ahora él me acusa a mí. ¿Tú caíste preso solo o con varias personas? Solo, me trajeron anoche.